Nos acabamos de terminar con Mo, es una pasada, es súper bonito, eso sí, porque cuando hemos terminado con Mo, Malcón ha venido ahí como diciendo, ah, es súper guay, yo también quiero, y Mo ha venido a agradecerlo, lo cual es súper bonito, y la verdad, el otro día hicimos un vídeo con Mo, y os contamos que tiene un tumor en la nariz, que es de origen viral, por eso no se puede distraer, una zona muy complicada, o sea, cualquier cosa ahí es muy complicada, y la verdad, pues yo estoy preocupada, porque según ha venido el calor, como lo veis, tiene bastante más dificultad respiratoria, la respiración también es más desacelerada, y bueno, son cosas que pasan, os haría que no fuera así. Y bueno, el otro día lo contábamos, tiene siete años, tiene un tumor en la nariz, desde hace como tres años que más o menos se ha venido controlando, pero ha venido trayendo como un deterioro, cada año hasta peor, este es el año de los tres años que peor está el verano, el verano le perjudica, porque tiene más dificultad para respirar, entonces que el calor, pues ellos se agitan más y tiene aún más dificultad para respirar. Yo para mí, pues es uno de mis ojitos derechos ahora con Fermín, y voy a intentar cuidar de él, vamos a intentar cuidar de él y hacer lo mejor para él en todo momento, ahora mismo le hemos traído a esta zona que es más fresquita, le hemos quitado toda esa lana, le hemos dejado así lanita por la barriguita para cuando se tumbe, porque aún las noches estamos en abril y hace frío, y luego si no, cuando llegue julio, pues le volveremos a esquilar, y la verdad es que está súper contento y súper agradecido, es una pasada, o sea, las ovejas son una pasada, son una pasada, son súper cariñosas, agradecidas, e increíbles, me encanta tener muchos hijitos como tú, ¿verdad? Millones hijitos como tú. Ahora tenemos que esquilar a Malcolm, mira, mira cuánta lana tiene a tu lado, ¿eh? Mira cuánta lana. Pues vámonos. ¿Qué tal es? Si quieres, aquí sí, sí, empiezas de detrás, vas a ver tú cómo esquilar a Malcolm, muy bien. Si quieres, ¿no se ha quedado la máquina aquí? Ah, ahí está, hay que en su casa. No, 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 no ¡Vale, cariño! ¡Vale, cariño!